Golden Boy contra Conan Big, símbolo y neurosis. Adelante. Sube a la tercera cuerda. Ese es Conan Big. Se lanza y nadie está abajo. Cae en el cemento, se golpea la cabeza, se golpea la rodilla, queda en ese instante inconsciente. Es llevado por una ambulancia a la atención, le hacen su dictamen médico y lo hacen firmar como único responsable para poder regresar a la ciudad de Monterrey. Firma Conan Big, se regresa a Monterrey y luego ya el fin de semana se queda internado.